¡Suscríbete al canal! 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 No, ya lo tiene puesto. La cadenita. Mira, lo tiene puesto ahí. Ah, ok, lo vas a cambiar el cortado. Es que este me gustó más. Este está cool, claro. Déjame ver, le da más flow. Le da más flow. Claro. ¡Eh, qué lejua! Míralo ahí. Ese sí, ¿verdad? Yo creo, yo vi un corto allí. Oye, y bien descadradito, así, ¿cómo se usa? Como que se da el goce. A bajito, bajito. Como que, ajá. Ponle el corto, Zuley, a ver. A ver esto. Este es cool. Entonces. Sí, yo creo que le va. Ajá, ajá, exacto. Sí, le va, le va. Quítalo de este. Péjole este, a ver. Este. Sí, le va, sí. Sí. ¿Qué tú crees? Me gusta la cara. Me encanta. ¿Ustedes creen que da bien ese? No, me encanta. Se vende, se vende. Ay, me encanta este juego. Sí. ¿Verdad que sí? Se lo quieren llevar, se lo pueden llevar. Miren, yo creo que va con aquella camisa. Con la de flora. Eso te iba a decir, con la playarita. Y esta, esta me gusta. ¿Con qué podemos combinar esta? Esa. ¿O será que la da ya? Amor, es que esta más cool. ¿O esta? Pues está como tropical. Esa va con esto. Esa va con esto. Esto me da, esto me da el look de Bad Bunny, sí. Sí, mira a ver. Ese es Bad Bunny. Ay, espérate la cara. Exacto. Míralo ahí. Ese, ese es un Bad Bunny, este, ¿sabes? Tropical. Ya tenemos quien, quien lo puede representar. Ahí está, me encanta. Está perfecto, me gusta. Bueno, chicas, cuéntenme, estamos el jueves. El jueves. Estamos en el coliseo. Estamos ahí. Así es. Ahí en los premios Tu Música Urbano. Urbano. Así que vamos a estar compartiendo ahí un buen rato con todo ese público que se dé cita y ustedes a través de Telemundo también estamos listos, ¿verdad? Por supuesto, estamos listos. Es la primera edición de estos premios, así que la gente no se lo puede perder. Mucha música, mucho baile. Mucho baile. Mucho baile. Mucho baile. Sorpresitas por ahí. Sí. Desde las siete de la noche. Desde las siete de la noche. Ok. No se deben perder la alfombra roja para que nos digan quiénes fueron los mejores vestidos y a lo mejor no están... Yo casi siempre ando ahí en un borderline. Ah, tú ustedes siempre se ven muy bien. De verdad que muchas gracias por la visita, chicos. De verdad que estas mujeres se han votado aquí con nosotros. Gracias a las dos. Es cariño para siempre para ellas. Nosotros seguimos con más aquí de Ritmo y sus amigos.